...punzante. Generalmente no me importa que las damas me susurren al oído, pero esto me pone los pelos de punta. ¿Te han dicho que parloteas cuando estás aterrorizado? ¿Aterrado? Te haré saber que estoy, como mucho, bastante nervioso. Y romper la tensión con humor es el trabajo sagrado de un compañero de viaje. ¿Cómo te atreves? Balbuceando. ¿Una puerta? Ah, parece oficial. ¡Madre! ¿Mi niño? ¿No puede sentir todo? ¡Valdur, escúchame, por favor! ¡Basta! ¿Por qué lo trajeron? ¡No son bienvenidos! ¡Espera! ¡Baldur regresa! ¡Háblame! ¡Todo es tu culpable! ¡Estoy cagando de que siempre te instrumentas! ¡No existen! ¡No existen! ¡No existen! ¡Brucas! ¡Volviste! ¡Que ca kaje! ¡Pelir, en mi vida! ¡No lo lastimarás! ¡Nadie lastima a mi niño! ¡Salvo Dios! ¡Freya! Hermano, por aquí. Ven por mí. No quiero estar aquí. Imagínatelos pensando que quería regresar. ¿Singrón? Hermano, espera. ¿Por qué nunca te rebelaste contra Odín? Pero lo hice. Intenté detenerlo a como dé lugar. ¡No lo entendí! ¡No! ¡No! Trabajaste para Odín desde el momento en que se conocieron a ser dignos de curso al deseo. ¿Querías ganar? ¡Por favor! ¡Tramaste sus guerras! ¡Lo observaste tras la cara a todos y a todos! ¡Y nunca te importó nada hasta que se volvió en tu contra! Lo sé, Sigrón. Es verdad. Todo. Pero por amor a ti es que me convertí en un mejor hombre. Un consejero para la paz. Un aliado para que yo... ¿Huiste al lado de Freddy en el Maltrachuprilla? ¿De Moncada? ¿De Grocer? ¿No de Bitania? ¡No! Siempre estuviste en la mano, pero hombres poderosos que nos utilizaron... Hermano, cuidado. ¡Hay más! Incluso ahora, de Tontian Violeto necesitado, no puedes evitar... ¡No! ¡No! Si lo llaman hermano, así... Así eres. Y es bien. ¡Aquín! ¡Siempre! No es ella. No, por supuesto. Hiciste lo que debías. Hermano, el árbol me arrastra. ¡Mimi! ¡Mimi! ¡Ayúdame! ¡Tu monstruo! ¡Otreus! ¡Ya voy! ¿Por qué no confiaste en tu propio hijo? ¡No dejes que me lleve! ¡Otreus! ¡No lo veías! ¡De la forma en la que él quiere! ¡No quiero que me salga! ¡Es un mentiroso! ¡Es un asesino! ¡No es todo lo que tuve que hacer y ahora es mío! ¡Atreus! ¡Estoy aquí! ¡Es un asesino! ¡Es un asesino! ¡No! ¡Mato ya está por tu lado! ¡Para de todo! ¡Para de todo, ayúdame! ¡Para de todo! Creo que ya terminó. ¿Pasamos la prueba? No se sintió como que ganáramos. Veo que desapareció la puerta. O nunca estuvo ahí. Están jugando con nosotros. ¿Qué es eso? Una Kelpie. No se ven muchas de esas por estos rumbos. Debe ser de ellas. Nos guiará hasta ellas. Le preguntaré. Amablemente. Tranquila. Así. Muy bien. ¿Quieres hablar sobre lo que las Nornas te hicieron? No. Sube. Buena chica. Lindas criaturitas, pero con un genio del demonio. En mis tierras, mantenían a los niños alejados de los lagos diciéndoles que una Kelpie los ahogaría ahí. Claro que ninguna Kelpie haría eso, a menos que se les faltara al respeto. ¿Caminas sobre el agua? Sí. ¿No hay corceles acuáticos místicos en Grecia, hermano? Había hipocampos. Había hipocampos. Servían al dios del mar. Pelee contra uno sobre un titán. Quizás ese no sea tu tema favorito. Llegamos. El escondite del mismo destino. Nunca dudé que lo lograríamos. Kratos, Freya y la cabeza de Minir entran al hogar de las Nornas con indecisión. Al fin han llegado a su destino. Kratos habla primero. Busco a mi hijo. ¿Sabes que el niño está en Asgard? No, tú buscas lo que buscan todos los que nos buscan. Conocer el final de tu historia. El fantasma de Esparta frunce su seño amenazante. Resiste la necesidad de grumir. Oh, él falla. Vienes ante nosotras, arquetipos lastimeros, buscando la libertad de tus escrituras, como si saber tus líneas te diera el poder de reescribirlas. Habla claro. Morirás, Kratos de Esparta. Pero lo llamaron el destructor del destino. Debe haber una forma de subvertir el destino. No existe el destino, Pock. Los protagonistas se quedaron sin palabras. No lo entiendes. No hay un plan maestro, no hay un guión. Solo las decisiones que tomas, que tus acciones sean tan predecibles, solo nos hace ver proféticas. Cuando nació mi hijo. ¡Cállate! Su profecía decía que sufriría una muerte innecesaria. Y así fue. Porque tú no podías dejarlo ir. Porque él tenía sed de venganza. Y porque tú matas dioses. Pero lo que hizo Kratos no fue por odio. Ah, entonces debería darle una corona. Aún así mata dioses. Pero ahora eso le entristece. Eres la suma de tus decisiones, nada más. Y como tus decisiones nunca cambian, descubrirás que Heimdall tiene la intención de matar a tu hijo en Asgard. Y tú harás lo que sabes hacer mejor. Y luego Ragnarok. Los cielos arden. Cae el telón. Ex sunt omnes. Heimdall. Nuevamente no entiende. Centrarse tanto en el segundo acto que se excluye el final. Un error común en la creación de historias. ¡Nos vamos! Se aleja pisoteando, seguido de cerca por Freya. Disfruté tu historia, Kratos. Lástima que se termine tan pronto. Vaya. Eso fue... educativo. Vámonos de aquí. Con gusto. Eso está mejor. Ya siento que las cosas están más normales. Espera. Ese árbol. Ah, qué interesante. ¿Qué es esto? Esa es la cuerda, hermano. Con la que Odín se ahorcó a sí mismo en su retorcido viaje para encontrar los secretos de la vida y la muerte y bla, 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 bla. ¿Qué haces? Es un objeto cargado e importante para Odín. Tal vez le encuentre algún uso. Hermano, lo que dijeron sobre el niño... No sucederá. Ah, estoy de acuerdo. No sucederá. No lo permitiremos. Obvio que no. Pero la pregunta es cómo. No estás considerando seriamente matar a Heimdall, ¿verdad? Haré lo que tenga que hacer. Ah. ¿Eso es todo? Haces mal en tratar de disodirlo, Mimir. Conoces a Heimdall. Admito que es un cabrón agresivo y rencoroso. Y tan leal que Odín le encomendó el Yal a Horde. Si se nos presenta la oportunidad de eliminarlo antes del Ragnarok, deberíamos hacerlo. Teniendo en cuenta que su poder es la premonición, dudo que haya una oportunidad. Aunque estuviéramos muy a gusto planeando un asesinato, una actividad en la que estoy bastante oxidado, no tenemos forma de llegar con Heimdall, ni forma de matarlo. He matado a dioses más grandes que él. No lo dudo, hermano. Pero ese no es mi punto. No lo dudo, hermano. No, no, no. 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 No, no.